Luis Jara presenta el concierto más importante de su carrera El baladista número uno de Chile Nos presenta su nuevo disco Late fuerte Sus nuevas canciones Junto a clásicos de siempre Un show memorable Que no te puedes perder Jueves 17 y viernes 18 de noviembre Teatro La Cúpula Parque O'Higgins Entradas a la venta por sistema feriaticket.cl Y en tiendas Feria Mix Luis Jara late fuerte en concierto